hola amiguitos bueno acá haciendo otro vídeo un poco tarde bueno tarde de que pasaron días pero pues aquí estoy nuevamente con ustedes voy a subir este vídeo más bien lo estoy subiendo en la mañana porque pues ya ven que los he dejado y para aquellos que me pueden ver en la mañana pues aquí estoy con ustedes no los olvido ok y bueno pues ese viaje me vine a california estoy acá en california casa de una de mis hermanas pero pues he tenido mucho muchas cosas que hacer el viaje ha sido largo y un poco pesado porque venían los niños y nos venimos por en un camión en carro te queríamos ir viendo lugares y este pero estuvo muy bien estuvo muy bonito nos cansamos un poco pero estuvo muy bien así así lo quisimos hacer el regreso pues no sabemos si lo vamos a hacer igual pero aquí estamos no nos he olvidado yo estoy con ustedes y bueno pues ahí les iré platicando poco a poco vamos a comernos una paletita que nos regalaron es el tamarindo ah bueno les platico que no he tenido tiempo miren te voy tengo que mis uñas pintadas de navidad y bueno vamos a sacar esta paletita eléjitame chiquita de las chiquititas 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 chiquilinas bueno me traje mi micrófono pero no me traje el stand donde pongo mi teléfono se me olvidó traerlo así que tuve que poner algo aquí unas cosillas para recargarlo espero que se escuche algo bien porque no estoy pues como allá con las cosas que necesito y bueno pues bueno me quedé con la paletita vamos a sacar la paletita y este este micrófono le quité la calceta que tenía puesta y ya no le puse todo lo que no se escuche muy diferente voy a ver si se escuche así raro voy a ponérsela para el próximo ya le quité la paleta la paleta el papel tampoco tengo mi luz es esta que ilumina algo no la tengo es que este es el boco regular esta rica de tamarindón con chile bueno aquí tengo saludos de aquí davia que me han pedido pues bueno también lo voy a hacer así como les dije así como les dije mi familia me decía pues que tuviera mucho cuidado que iba a haber mucha a mi estomago como siempre estoy haciendo este video ahorita en la mañanita en la mañanita por eso eh al estar chupando esta paleta pues mis intestinos empezaron a gruñir como siempre pero no le hago caso le hago caso bueno pues como les dije casamos muchos estados muchos lugares muy bonitos y es lo que queríamos hacer y ahí nos venimos poco a poco ya llegamos nos dijeron que pues había mucha nieve que tuvieramos mucho cuidado que mejor bueno mi familia verdad pues se preocupaba que mejor no este que mejor esperáramos a que se quitara o que bueno miles de cosas nos llamaban y nos llamaban pero ya estábamos decididos a venir y pues gracias a dios llegamos bien no puedo hablar con la paleta en la boca acá acá tengo otra les platico que aquí hay muchas cositas muchas que no hay allá aquí hay muchas tiendas mexicanas y está todo muy lleno de cositas y allá no casi no se encuentra tampoco he hecho videos de comida he tenido oportunidad porque hemos ido a un lado y a otro y he estado muy preocupada porque a ustedes no les he puesto ningún video son paletas chiquitas miren muy bien para que vean es el tamaño de mi dedo todavía queda corto miren que vean como está de chiquita esta es un día acá no he comprado más ahora si compro más hago otro video más adelante quizás este video lo haga corto porque me tuve que levantar temprano para para hacerlo porque como estoy nada más con mi hija y los niños bueno ahorita antes de que se despierten antes de que se despierten como que se pica uno chupando la paleta recargué mi teléfono recargué mi teléfono por eso se ve la cortina así como para atrás como estuviera acostada pero en realidad yo estoy sentada acá en el comedor bueno en la silla del comedor así pasamos por varios lugares donde hace muchísimo frío allá por Nuevo México por por este cual otro lugar era entrando a Arizona la silla la silla estábamos a nueve grados o sea muchísimo frío pero teníamos bien tapaditas teníamos agarramos octela varias veces y podríamos llenas de cobijas llenas de cobijas así que en el carro nos sentimos frío los niños pues venían tapaditos pero el bebé más grande ese mareo tuvo vómito pero como dos veces vomitó pero ya estuvo bien llegamos nos bajábamos del carro caminábamos con él y bueno no sabíamos que darle para eso sólo caminábamos y le dábamos suerito y todo pero pero bueno ya llegamos bien y pues aquí voy a estar yo creo que como un mes yo creo o no creo como unos veinte días así que voy a tratar de estar haciendo videos en lo que pueda lo como acostumbra hacerlo ok así que no me dejen no me dejen ok antojitos pues ni se diga y tampoco no he hecho nada no se acaba creo que se acabe para hacerla manda los saludos y también tengo que hacer otro video de mis regalos que no fueron muchos pero ustedes me lo pidieron y y lo voy a hacer con gusto los voy a juntar los tengo regaditos ya saben que pues cuando uno no está en su casa pues tiene una cosa por acá otra cosa por allá lo tengo todo junto ya cuidado bueno voy a enseñarles me voy a agarrar una hoja para hacer el video yo no más tengo mi condominio un poquito bueno como siempre les voy a decir los saludos a todos y después los que me pidieron taqui de api ok quiero que se acabe quiero que se acabe bueno saludos saludos a alguien también espero que hayan pasado una navidad muy bonita acompañada a su familia les mando muchos abrazos sus bendiciones y ahora si comencé la canción feliz navidad feliz navidad feliz navidad prospero año y felicidad ok saludos para luna vargas carlos figueroa rodimiro felix para fernanda ruiz jessica rodriguez para suemi para suemi garcia para sabrina cristel de sinaloa para alonda blanco y a su hermana grecia claro muchos saludos amiguitas también para fernanda ruiz para lisbeth para briana hernandez para jenny rojas romero de toluca mexico muchos saludos amiguita el 20 de yo siempre fue tu cumple perdón no hice videos pero te mando muchos saludos espero que la hayas pasado bonito que hayas tenido bonito este cumpleaños ok pues bueno pues esa tarde te felicito y te voy a cantar un poquito de mañanita 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 estas son las mañanitas que cantaba el rey david hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti despierta jenny despierta mira que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió bravo bueno también saludos para emily montero para gregory para camila para ángela morales de argentina claro amiguita muchos saludos muchos saludos nada chet nada chet bueno así decía ahí saludos para fernanda ruiz de puebla el mago dormido y a sus perros dice que esta solito solito amiguito ánimo ánimo amiguito nadie está solo nadie está solo todos tenemos compañía aquí estoy yo yo te acompaño yo te te apoyo yo ok amiguito y también para edelma salinas edelma muchos saludos para hacer lo que me pidieron de aquí de aquí ok me pidieron varios varios uno tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once uno cero empezamos carlos viguero aunque sea lo primero yo carlos viguero carlos figueroa ok hola 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 rodimiro felix rodimiro felix rodimiro felix rodimiro felix rodimiro felix fernanda luiz fernanda ruiz esta la otra n cruzada da ruiz un puntito aquí en medio de la i ruiz sigue cristel de sinaloa cristel criss, stel, criss una ruedita, stel, ya se acabo, le queda un puntito ahora para bernanda ruiz bernanda ruiz bernan... ah esa ya la hice bernanda ruiz, es que me la pedí dos veces creo ya me la habia pedido, bueno te mandé saludos dos veces esta bien amiguita, ok, ok, ok quien mas, quien mas me pidio, tengo que ver que no se repita Lisbeth lisbeth, lis, la s, bet, la t, la cruzamos, ok, lisbeth ahora para briana ternantes si, ya no, si me la tengo hecha por aqui no bien bri, esta es recta si bri, a, esta la, na, hernandez hernan, la n cruzada, hernandez, esta recta si, la s, ok, briana hernandez ahora para, gregori, gregori y camila gregori 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 ok, ay camila, camila, hacia arriba, gallila, ahi esta camila, ahora sigue jernanda ruiz jernanda ruiz, yo ya la hice pero ahi se van a dar vueltas para si vayan edelma salinas edelma edelma la li nas edelma salinas edelma 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 salinas todas las eses son bolitas bueno creo que bueno todas todas las cosas y todo bueno espero que se acabo la paleta se acabo el video bueno amiguitos pues voy a estar subiendo videos a cualquier momento a cualquier hora ok asi que pues si no tienen tiempo de verlo ahorita pues lo ven en la noche y los que puedan pues lo ven ahorita espero que no me haya salido tan mal porque tuve que improvisar y mi micrófono voy a ver si no salio muy fuerte el sonido sino para taparle otra vez bueno amiguitos nos vemos hasta la proxima adios y y y y y